Música Todo el tiempo, consultorio médico, consultorio odontológico, mírenlo ahí en pantalla, un trabajo 3D de lo que está haciendo Ricardo y eso viene en los próximos días. Se está trabajando, se está trabajando día y noche, incansablemente, esto es sin bulla, esto es sin amaracos, no, no, ustedes conocen a Ricardo de los Santos, cómo lo hizo siendo diputado, cómo lo está haciendo siendo senador y el que diga lo contrario es porque elimina la cabeza de mediocridad. El que diga lo contrario de Ricardo de los Santos es porque la mediocridad está minando en su cuerpo. El único señor en la provincia que ha traído ambulancia, ha traído carro fúnebre, ha entregado camión de agua, vehículo pesado para reparar caminos, de todo, señores. El único que lo ha hecho por la provincia siendo diputado y ahora como senador en menos de ocho meses abrió la zona franca. En menos de dos años, señores, ya viene el presidente el día primero, el día primero a dejar formalmente habilitada la oficina de impuestos internos DGI para que usted no tenga que ir a San Francisco a pagar un impuesto. Se viene a dar el Picasso para la oficina gubernamentales, se viene a dar el Picasso para la extensión de la UAS, se vienen a entregar unas casas que se hicieron en el municipio de Cevicos, se viene también a dar el Picasso para lo que serán los museos, una plaza cultural aquí en Cotuí, que va a tener varios museos. Todo eso gestionado por el senador histórico Ricardo de los Santos. Y el que diga lo contrario, señores, repito, es porque él tiene cuerpo minado de mediocridad. Es el único político, el único político de la provincia, está bien esa mujer, el único político en la provincia que usted lo apoya. Si usted es el PRM, si usted es el PRM, la cabeza, la conciencia suya le dice no, pero hay que apoyar a Ricardo. Como usted lo apoyó siendo diputado, sin ser de su partido, sin usted verlo nunca, siempre es por escucharlo, eso va a ocurrir ahora. Eso está ocurriendo ahora y va a ocurrir y va a continuar ocurriendo. La gente apoyando a este hombre en la política. Pues yo decía, ¿y cómo que lo hace? Porque aquí hemos tenido senadores, aquí hemos tenido diputados, si nadie lo hubiera hecho. Nadie lo hubiera hecho. ¿Qué tiempo tiene usted que no va enterrando a una gente en la cama de una camioneta? ¿Y eso que él lo quitó aquí? Eso le eliminó Ricardo de los Santos. ¿Ustedes salieron para la capital, para Santiago, con una persona grave en un carro, en una camioneta? ¿Eso pasó a la historia? ¿Por qué este hombre trajo mucha ambulancia, en la provincia, ambulancias? ¿Qué hay un problema de agua en una comunidad? ¿Siempre llega el camion de Ricardo dando agua? ¿Qué usted tiene que hacer un curso de inglés, de francés, de informática? A través de la oficina de Ricardo. Si usted quiere estudiar, que no tiene dinero, una beca completa para hacerse el licenciado en la Uteco, Ricardo de los Santos. En la oficina. Gestionada por él. Y esto no es que usted... Que usted no sea PRM, no importa de qué partido usted sea. Usted necesita una beca, lo que sea. Vaya donde Ricardo, a la oficina, que usted la consigue. Necesita hablar con el senador sobre cualquier problema que usted tenga. O en su comunidad. Usted lo consigue los fines de semana. O consigue el número de él. Es totalmente diferente. Y eso no es que gome, que lava sacos. No, no, yo no lavo sacos. Y si no es así, usted pregunta en la calle. O trate de verlo. Y eso es así. Pero lo que viene es grande, señores. De parte del senador Ricardo de los Santos. Ya quien construye en los próximos días. Tendremos los comedores económicos también. Gestionado por Ricardo de los Santos. Los comedores económicos en la calle Milla. Al lado de la Carolina. Usted no tiene comida. Usted busca cinco pesos simbólicos. Y va y se come un plato de comida. Arroba y suelo y carne. Pero qué tiempo. Tienen comedores en el país. Ahora llegaron en el PRM. Y no se puede decir que decirlo, señores. Porque es que construir la provincia viene creciendo. Ese es el verdadero desarrollo. Que la gente siempre anhelaba. Está llegando el desarrollo. Si no es así. Ahí está el número telefónico. 809-240-4317. Si no es así. Usted me llama y me dice. No, no es así. Y yo me callo. Si no es así. Usted me llama. Y yo me callo la boca. Así me pongo un simple. Quiere. Se abrió la zona franca. En ocho meses. Y de cinco naves hay cuatro trabajando. Si no es así. Yo me callo la boca. Me la tranco. Así me pongo tape. Si no es así. Y si eso no es desarrollo. Entonces yo me pongo. Me cozo la boca. Y me callo. Si esto no es así. Señores. Vamos a una pausa comercial. No se mueva nadie. Esto es Alfredo Gómez en vivo. Cuando retornemos. Se debe.